Tenéis un negocio online y ahora queréis abrir una tienda física, cuando lo normal es lo contrario. Trazar el camino es algo... o decir este año voy a abrir tantas tiendas, porque esto va a ir en la proyección de ventas y el pía en él tiene que quedar de esta manera, es cavarse una tumba, porque eso no sabe si va a pasar. Creo que estamos un poco intoxicados de ver casos de éxito, que es algo súper positivo, porque también te anima, pero realmente la realidad es que el 99% de las cosas fallan. Voy a decir horquillas, en plan hay gente que con menos de un millón está abriendo tiendas en calles muy potentes. Y que pueden de repente responderte a que tu facturación se duplique gracias a esto. Al final creo que en la tienda vives un momento de marca y un momento de experiencia que en online nunca vas a vivir. Ahora que me están enseñando el render y que el producto no está, ni veo mi marca, es mi marca. Claro, si no te huele a la marca. Claro, que Rebel de hecho es un acrónimo, viene de retail, expansión y ventas. La L me la inventé. Ah, vaya, diría que era de Rebeldía. No, de Rebeldía no tengo nada. Foncarral está disparado ahora mismo, por un tema de demanda, pero Foncarral ahora mismo, local de 100 metros, vamos a hablar de 100 metros para hablar de un número redondo, puede estar, dependiendo del tramo, desde los 20.000 euros de alquiler mensual. Pan, 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 pan. Ya está. ¿Te ha gustado? Quería oírlo. Lo oigo siempre. Pero lo querías escuchar en directo. Quería verlo en directo. Tocadita. Porque es verdad que por lo general lo escucho, no lo veo. Cierto. Cuando empieza el podcast escucho esto y luego digo, me cae la imagen. Pero normalmente siempre me vas captando con la voz. Es una realidad. Es una realidad. Entonces el pan, pan, creo que viene de algo que es un ente. Ah, mira, pues es ente ya tiene una presencia. Sí, sí, sí. Menos mal que nos habíamos tomado café para que esa presencia fuera real. ¿De qué vamos a hablar hoy, Carlos? Pues vamos a hablar de muchas cosas. Tú tienes un guión ahí enorme. A ver, bueno, la gente lo voy a enseñar en YouTube. Esto cada vez en YouTube funciona mejor. Entonces, este es mi guión en YouTube. No tiene guión. No tengo guión. Yo venía preocupado por el guión, pero no hay guión, así que... Debo decir que cuando un invitado o invitada viene, me suelen pedir, sobre todo el equipo de comunicación, el guión. Y, claro, yo no hago guión. Cuando tienen equipo de comunicación. Cuando tienen. En tu caso, te he escrito por WhatsApp. En mi caso, yo soy el de comunicación, el de expansión, el financiero. Bueno, mi hermana es la financiera. Estás creciendo equipo ahora. Vamos a hablar de eso también. Sí, también. Vale. Hago el patrocinio ya y entramos a quién eres. Vale, he hecho. El patrocinio es... Bueno, Iberia Media, que no esté del lugar donde estamos grabando esto. Hace que salga más guapos que... Oye, te temo lo que te debo, pero hay que mejorarlo siempre. Y luego, obviamente, es minimalism, que cualquiera puede entrar y comprarse un producto fabricado con algo no orgánico o puede estar reciclado. Desde canzoncillos, camisetas, suaderas, mochilas, funda de portátil... Algo más. Tú te sabes el catálogo. Deberías saberte el catálogo. No, no me es el catálogo, pero tengo lo del paquetizado. O sea, todo en packs. Todo en packs. Eso sí que es verdad. Y también lo hacemos para empresas. Por ejemplo, Iberia Media nos pide suaderas para todos sus equipos, producciones, etc. Pues cogemos nuestro producto y lo hacemos para ello. Y aquí viene el regalo. Hacemos todos los días un regalo que tú vas a elegir. Ah, ok. ¿Vale? Vale. Por eso te he dicho que si te sabes el catálogo... No, no, no. A ver, ¿me es el catálogo? Bueno, yo os conocí de los tarjeteros. Sí, sí. De hecho, la primera vez que coincidí contigo, que fue en un evento en las tiendas de Pangea, Travel Retail, aquella. Eso es verdad. O sea, que ha llovido no sé ni cuánto. Sí. Lo hablamos en plan, tíos, yo os conozco de esto. Sí, sí. Que lo regalaba a todos mis amigos. Me parecía... Ahí empezó todo. Calidad, precio. Target, lo teníais todo. Dije, vamos a repartir esto. Entrega 24 horas, era perfecto para... Luego aparecía otra marca de otro gigante que de repente lo hice y dije, ¿qué están haciendo estos tíos? Sí, sí, sí. Pero bueno. Nosotros ya vendemos muy poquitas carteras. Esa marca gigante que es Scalpers, que lo voy a decir porque me parece bien. Que no es malo. No hay patente de producto, que lo hagan, no tengo ningún tipo de problema. De hecho, me pareció curioso cuando me hicieron, dije, hostia, mira, si Scalpers está utilizando este producto, es que se vende, o sea, no, está mal. Pero nuestro foco ahora es menos de un 10% de... ya no de facturación, sino de producto viene de ahí. Pero bueno, a lo que voy, el premio de hoy. A la gente que dejé un comentario en YouTube, solo en YouTube, por favor, no pongáis en Spotify o en otras plataformas que no somos capaces de leerlo, solo en YouTube, se lleva el producto que tú elijas. Que yo escoja, ok. Sin los tiques altos, que son las mochilas. Las mochilas no es lo primero que se me ha ido a la cabeza. Y el jersey de lana reciclada. Vale, ok. Vale, elige... lo que sí que puedes elegir son fundas de portátil, que es el entre medias del alto y el tal. Tienes, te doy a elegir. Calzoncillo. Sí. Camiseta. Camiseta Versailles. Suadera. Suadera con capucha o sin capucha puedes elegir. Vale. Nefeser, podemos meter también. Vale. Es impermeable y con costuras termoselladas. Y funda de portátil. Neceser. Sí, neceser. Vale, lo has dicho porque necesitas tú un neceser. No, porque ahí cabe una vida, tío. O sea, porque yo... Mira, si abres mi mochila, que está allí, está mi neceser. Y es así. Yo luego te mando un neceser, si quieres. ¿Vale? No vamos a traer eso. No te voy a decir de quién es, pero es un neceser. Vale, vale. Yo si quieres luego te mando un neceser. Vale. Bueno, Carlos ha elegido el neceser. Así que dejad vuestros comentarios abajo. Con cualquier cosa, pero comentad en YouTube. No comentéis en otros sitios. Eso es. Vamos a lo que vamos hoy. Vamos a hablar. Me traigo un dealer. Eres el segundo dealer que traigo a este podcast. Ah, sí. ¿Quién es el primero? Traje a Nolo de la Coffee, que era dealer de café, que es una droga. Ahora no es una droga y ahora mismo es un virus, porque están por todas partes. Están por todas partes. Eso es. Pues hoy me traigo a otro dealer, que es un dealer de locales. Soy un dealer de locales. Es un dealer de facilitar la vida a los problemas que tienen las startups que han nacido, como vosotros, en un entorno digital. Eso realmente es el inicio. Está bien. Explica más. O sea, ¿qué haces? ¿Qué hago? A ver. Yo me dedico al retail. ¿Vale? Desde hace... Me he dedicado a muchas cosas, todas legales. Pero me dedico al retail desde hace como 10 años. ¿Vale? A lo largo de estos 10 años, bueno, yo vengo de un camino en el cual siempre pensé que era un tío caprichoso, inconformista. Entraba en un curro que era el curro de mis sueños. A los 8 meses decía, ¿qué hago aquí? Me quiero marchar. En mi casa era como disgusto tras disgusto. Este, ¿qué le pasa? Y bueno, cuando entré en retail, vi que era mi sitio. Pero la empresa grande no era el espacio. ¿Vale? Vengo de una generación como la tuya, la misma, en el que emprender no era la tónica general ni lo que te enseñaban en ninguna parte. Entonces, pues, me tuve que dar cuenta a base de ir probando. Claro. Entonces, bueno, pues, me di cuenta de que retail era el sitio, que la empresa grande no, y llegué a Pompei. Pompei la primera. Sí. Bueno, en retail estuve primero en Grupo Calcedonio. Vale. Pompei fue la primera startup y ahí primer día dije, este es mi sitio. O sea, que Pompei fueron los primeros, la primera startup que confiar en ti. La primera startup en confiar en mí. Sí, sí. De hecho, yo venía de hacer en un periodo anterior selección de personal y ellos eran mis clientes. Yo creo que había sido comercial siempre. Claro, no, no. Yo he sido comercial casi siempre. O sea, cualquier persona que escuche este podcast y no crea que eres comercial, es ridículo. No, no. Vengo de la parte comercial. Vengo de la banca comercial. Claro, claro. Y la vida me llevó a retail y dentro de retail hubo un gap en el que en lugar de quedarme sentado en mi casa dije, tengo que seguir haciendo cosas. Vale. Y hice selección para retail. Todo metido dentro de retail. Llegué a Pompei así porque decidí como... Yo vi un camino dentro del mundo startup y aterricé de repente en Pompei. En aquel entonces el CEO Nacho Vidri me dijo, tú me seleccionas gente, no entiendo por qué quieres ser el retail manager de un proyecto que ni ha empezado, porque ellos llevaban tres años en ese momento y ahí ya fue como entrar el primer día y conexión absoluta con... Ya no con la compañía, que eso fue un match, sino con el entorno en general. Ese mundo startup dije... Te flipó. Me flipó. Claro. ¿Por qué te gustó tanto? ¿Lo has pensado? Pues porque... Sí, lo tengo clarísimo de hecho. Porque quizás venía un poco intoxicado de la empresa grande, la toma de decisiones, de la verticalidad en los puestos, de el... Llegas a un sitio y eres un número específico para hacer esto. Y de aquí, si quieres salir, vas a entrar en una selección interna dentro de dos años o tus labores son estas y decide el siguiente. Y al final me daba cuenta que las decisiones o el go to market era muy tardío y cuando llegaban había pasado la oportunidad. Entonces, de repente llegué a un entorno en el que todo eso había cambiado. O sea, me quité toda esa barrera y dije, esto es barro puro y aquí todo va muy rápido. Tal cual, todo va muy rápido. O sea, estuve casi cinco años en Pompeya, han sido diez. Claro. Claro. De desgaste físico y evolución profesional. O sea, porque físicamente pues era un cadáver andante, pero... Y ahora has decidido meterte en otros... No me vas a entrar en eso, pero no me vale. O sea, no me lo querés. Es otro jardín. Es otro jardín que te va a quitar otros 20 años de vida. Total, ya he quitado unos cuantos. Ahí me interesaría saber, porque creo que mucha gente que nos escuche se puede haber identificado en la parte de quiero montar un proyecto. El otro día lo ponía en mi Instagram, me da mucho miedo que la gente ubique el tema de emprender como una salida fácil, divertida, en donde vas a ganar mucho dinero, donde vas a tener un coche de lujo, no sé qué, que es lo que se está proyectando ahora mismo. Entonces, yo estoy en totalmente lo contrario, ¿sabes? Intentar explicar a la gente que esto es un camino, ¿vale? Pero que hay muchos más caminos. Pero, de hecho, creo que igual que alguien tiene un trabajo por cuenta ajena, puede ser igual decidir que alguien que esté creando su propio trabajo, ¿no? Sí, 100%. Esto está hecho para cada persona. O sea, al final, yo siempre digo que tengo mucha envidia de mis amigos, los que salieron de la universidad, entraron en Price, o en Big Four en general, su novia de toda la vida, y tienen 37 ahora casados, niños, en cuatro años eran socios. Eso es igual de válido que lo que estamos haciendo nosotros. Total. Y lo envidio respecto al punto de decir, joder, qué rápido encontraste tu camino. Porque realmente es su camino. En cambio, yo todavía estoy en él. No le hemos encontrado ninguno. No estoy casado, no tengo hijos, estoy emprendiendo. Pues bueno, pues ya todo viene como mucho más tarde que en el resto. Pero sí que es verdad que es un camino más. No es el emprender... Creo que estamos un poco intoxicados de ver casos de éxito. Que es algo súper positivo, porque también te anima, pero realmente la realidad es que el 99% de las cosas fallan. Quizás el 70% fracasan por el camino, sobrevienen un 30%, o un porcentaje, te diría que es que estoy hablando de un porcentaje muy grande, pero la persistencia y la constancia y todo eso es lo que nos lleva a que el camino realmente sea largo. Que creo que también falta mucho, ahora mismo. Yo veo a mis sobrinos, esto lo dirán y dirán, este es idiota, y les falta eso. ¿Por qué? Porque realmente, y ahora en el mundo en el que vivimos, todo parece fácil. Y sigue siendo igual de difícil que antes. Es joder, soy por jodido. El CEO de NVIDIA decía el otro día en una entrevista, ¿lo has visto? Que dijo, le preguntaron si volvería a emprender, y dijo que no. Que si hubiera sabido lo difícil que iba a ser todos los años de NVIDIA, lo que habría que tener que dejar en el camino, el esfuerzo, el antes sin dormir, gestión de equipos, etc., que posiblemente no lo volvería a hacer. Que dice, y parafraseando, dice algo así como, esa es la virtud que tenemos los emprendedores, que nos preguntamos todo el rato, no puede venir nada que sea más duro, y realmente todo el rato viene algo más duro. Pero es curioso porque tú dijiste, vale, me gusta este sector. Sí. Entras con Pompei, en vez de decir, va, me monto lo que ahora te has montado. Sí, correcto. Entonces creo que hiciste bien la parte de voy a buscar información en algo que me guste. Creo que no, es que en ese momento creo que tampoco la idea pasaba por mi cabeza, de lo que estoy haciendo ahora. O sea, nunca creí que hubiese evolucionado de la gestión de, es un camino súper natural, la gestión de puntos de venta, pasarlo luego a expansión. Sobre todo si, yo soy un tío muy analítico, y esa parte estratégica creo que es una de las cosas que hago bien. Por lo menos ahora los números lo están demostrando. Pero no lo pensé. O sea, al final quería entrar en este mundo startup, lo conseguí, y una vez que el camino fue avanzando, fue cuando me di cuenta de que en el sector había tanto debilidades barra oportunidades. ¿Vale? ¿Por qué? Porque veníamos de lo contrario. O sea, es que esto ha cambiado muy rápido, en muy pocos años. Entonces, yo me acuerdo cuando abrimos las primeras tiendas de Pompei, y tenía que ir con el pitch comercial de turno al propietario del local, o incluso las empresas de Real Estate, para conseguir un local, y me decían, qué raro lo que estáis haciendo. Y yo decía, ¿por qué? Me decían, porque, joder, tenéis un negocio online, y ahora queréis abrir una tienda física. Claro. Cuando lo normal es lo contrario. Esto es 2018. Y dije, joder, para mí esto es normal. Claro. Lo veía como algo normal. Ahora me doy cuenta de que en aquel momento estábamos llevando, abriendo un camino que estos chicos, o sea, Pompei llevaba tres años en ese momento, casi cuatro, entonces empezaron a abrir un camino que realmente, si yo me pongo a analizar el resto de marcas que estaban en esa generación de marcas del momento, nadie lo estaba haciendo. Bueno, estaba Muro Exe, que ya no está. Sí, que estaba Muro, que iban muy a la vez, fundados muy a la par, y muy a la par con las tiendas. De hecho, ellos empezaron a internacionalizar súper pronto, con Amsterdam, etc. Y luego, pues bueno, pues por suerte, o sea, por desgracia, más que por suerte, pues ya no están, o están de otra manera. El camino de Pompei fue más despacio. Pero bueno, en ese proceso fue cuando me di cuenta de que, ostras, el mundo de la expansión también me gusta. Claro. Porque... ¿Cómo viviste? Claro, el tema de expansión es... Es otra película. Es que quiero poner en contexto a la gente. ¿Vale? Para que la gente entienda que tú... Ya que yo no estoy capaz de aclararles que... No, está bien, no, pero que tú te has comido las expansiones de todas las marcas punteras de España. Bien. Alguna cosa que otra, sí. No, no, todas. Es Pompei, los cinco primeros años de lujo, que ahora están más estables. Sí. Blue Banana, estuviste en proceso de expansión. Nude, te estás comiendo todo el proceso de expansión ahora. No solo nacional, sino también internacional. También el internacional, que es otra vaina ya. Que ahí me fliparía que ahora tuviéramos un chat en el que la gente preguntara mierdas, en plan, ¿y por qué Nude le está petando? Y por qué no sé qué. Ese estaría muy guapo. Sí, ese estaría muy guapo. Me gustaría ser otro también. No, pues nos insultarían en algún momento, seguramente. En los comentarios de insultos, esos no cuentan para el regalo del neceser. ¿Vale? ¿Cómo hoy ves esa expansión? Y esto es una pregunta que te he hecho algún día tomando café, que es, ¿qué crees que tienen determinadas marcas que hacen que esa expansión se dé? O que en tres años, por ejemplo, en ese momento Pompei se ponga en cuatro o cinco kilos de facturación. Sí, a ver, para mí es el momento de marca. A ver, hace poco se lo decía a un cliente, y de hecho ojalá lo escuche y sabrá que hablo de él. Trazar el camino es algo, o decir este año voy a abrir tantas tiendas, porque esto va a ir en la proyección de ventas, y el P&L tiene que quedar de esta manera, es cavarse una tumba. Porque eso no sabes si va a pasar. Uno, no sabes cómo va a cambiar tu empresa en los siguientes seis meses, porque las startups avanzan y evolucionan su estrategia a seis meses vista. O sea, hablar de largo plazo es hablar del cuártel siguiente, y aquí se sentirá todo el mundo identificado. Y ya, si lo quieres poner en cifras económicas, espero que tu caja no dependa de eso, porque tú estés un problema muy gordo. Entonces, cada uno vive un momento diferente. Yo me acuerdo cuando, y ahora me pasa con clientes, cuando Pompei llegó, yo a Nacho se lo decía mucho, en plan, la primera tienda que abrimos fue Fuencarral. Bueno, abrimos seis pop-ups en la campaña de Black Friday en centros comerciales, con un espacio de nueve metros cuadrados. Estábamos haciendo lo que hace cualquier telco, yo qué sé, en el pasillo, por ejemplo, de... Además lo tuvimos, en Cielo de Pozuelo, por ejemplo, tuvimos uno. Pero con un producto que en volumen ocupaba un huevo, porque son las cajas de zapatos, que al final tienes que almacenarlas de algún modo. En tallajes y todo eso. Diseñamos un mueble en el que entraban 150 unidades, o sea, aquello fue una locura, súper funcional, etc. Y pasamos una campaña de Navidad muy aprovechada. A la vez apareció la oportunidad de Fuencarral, no estaba previsto y dijimos, aquí sí. En la que hoy sigue siendo... En la que hoy sigue siendo la tienda... La tienda, o sea, la tienda con mayúsculas y la tienda estrella en cuanto a facturación. Porque bueno, pues Fuencarral ya sabemos todos lo que es. Ellos llegaron a un momento en el que yo le decía, Nacho, quizás es un poco tarde. Pero como un comentario subjetivo, ¿sabes? A día de hoy veo marcas que me dicen, facturamos tanto, igual tienen dos años de vida. ¿Es muy pronto para abrir una tienda? Y yo, no. ¿Por qué? Te estás adelantando lo que va a pasar. Si tú tienes pulmón o el flujo de caja te lo permite, evidentemente hay que construir esto desde los cimientos. Hay que ver en la línea de ventas, desde los cimientos, hablando del techo que es la línea de ventas, si lo vas a soportar y ser consciente de que el CAPEX que tienes que invertir es muy alto, que el local pueda aparecer ahora o dentro de X meses y que no sabes cuándo vas a recuperar tu inversión. Claro. Eso es el único riesgo que tiene de llegar antes. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, es que hay muchos factores, porque hay muchas veces que llegan antes o después y ambos tienen suerte o ambos fracasan. O de repente llegas en un momento en el que crees que es pronto para ti, pero has llegado antes que el resto de marcas de tu generación y estás volando. ¿Qué facturación, por ejemplo, antes, cuando hablábamos de hace años, todo el mundo se iba hasta que no llegué a 4 o 5 millones en el online. Sí, estaban ahí más o menos. No me voy al físico. Sí. Tú ahora has abierto tiendas, gente que factura menos de un millón y gracias a la tienda. Sí, o sea, casos extremos menos de un millón gracias a la tienda. Tener, por ejemplo, voy a dar un ejemplo ficticio, pero es un ejemplo real en media. A mí no me importa que digas marcas de competencia nuestra, así hay, ¿eh? No te preocupes. No, no, no. No, por no revelar datos que me cortan el cuello, pero tengo mucha información. Ojo, el de Nozing vino aquí con sus NDAs encima de la mesa. ¿Ah, sí? No, no los puse encima de esa, pero le empecé a preguntar cuánto costaba hacer un teléfono y me dijo, a ver, no te pones por aquí. O sea, no me digas datos exactos. ¿Me puedes dar horquillas? Sí, no, te puedo decir horquillas. En plan, hay gente que con menos de un millón está abriendo tiendas en calles muy potentes. Y que pueden, o sea, pueden de repente responderte a que tu facturación se duplique gracias a esto. Claro, tiene sentido. Entonces, al final, ¿qué estás haciendo? Estás capilarizando la masa. Claro. O sea, eres una herramienta de tráfico más para tu web. Exacto. Y en consecuencia, de la forma contraria, tu web es una herramienta de tráfico para tu tienda. Hablamos de algo para minimalism y para mí a nivel personal es clave, que es el precio. Sí. Porque somos muchos más aprehensivos a, oye, si el precio es muy elevado online, me cuesta pagarlo. Si veo a una tienda y toco un producto, noto la calidad, no me importa pagar un precio más elevado. Yo entiendo que habrá un estudio por detrás que tú dirás, oye, a lo mejor en físico puedes cobrar 10 libros más por una camiseta. Sí. Pero en online, porque la gente es, oye, hasta aquí puedo llegar con este es mi top. Y en físico es como que eso desaparece. Sí, hay dos cosas. Uno, la parte online es un tema cultural. O sea, nos hemos mal acostumbrado a que creemos que siempre vamos a encontrar algo más barato en internet. O sea, internet es como el ente que nadie palpa, pero que todo el mundo sabe que algo más barato vas a encontrar ahí. Total. Luego hay que aclarar 100% que las marcas, por lo menos en sus webs, mantienen la misma política de precios que muchas veces que la gente dice me voy a meter en la web porque igual está más barato. No, va a estar igual. Igual hay una promoción puntual. Eso es verdad. Pero si vas a la tienda, posiblemente te iguales el precio. Sí, 100%. Porque quieren que compres. 100%. 100%. O sea, de hecho, entre los equipos de e-commerce y de tienda suele haber piques con esto. Sí, pero al final creo que en la tienda vives un momento de marca y un momento de experiencia que en online nunca vas a vivir. Es decir, tú puedes... Es toda una percepción. Cuando entras a una web te puede parecer estéticamente más bonita, que a nivel usuario sea más cómoda, voy a intentar hablar en un idioma para todo el mundo, más cómoda de utilizar y que por ese motivo llegues a pagar tu producto. Pero realmente, joder, a mí me pasa una cosa y me pasa con muchas marcas. Cuando estamos en el proceso creativo de la tienda, de la primera tienda, yo cuando veo el primer render necesito ver o necesito sentir que cuando entre por la puerta respiro esa marca. ¿Vale? Es decir, proceso creativo. La primera tienda de cualquiera. O sea, si yo... ¿Cómo hacéis ese trabajo con un diseñador, arquitecto, etcétera? Ese trabajo, mira, en mi caso, yo participo dentro de todo el proceso, pero sí que es verdad que en el momento, digamos que es un segundo paso, en el momento en el que tienes el local y entra el equipo de arquitectos, esto es un equipo que nadie tiene interno, los grandes sí, los que son muy grandes sí, pero que se subcontrata al igual que me subcontratan a mí, ¿vale? Porque al final yo soy externo para las compañías. Me sigo quedando porque funcionalmente quiero que la tienda cumpla con un estándar de pasos, movimientos... Los controles son tuyos también. Claro, visuals. O sea, flujo interno. Pero la marca tiene un approach con el arquitecto en el cual le explica quiénes son, le enseña todos los documentos de marca que pueda tener y el arquitecto también tiene que percibir comercialmente quiénes son. Claro. Puede ser su target y qué es lo que necesita. Porque esa expresión de marca es clave. O sea, si... Es que es fundamental. O sea, si tú lo estás reventando online y yo siempre digo una cosa la formación es que es un usuario entra y pone una publi en Instagram, lo ve en Instagram, se va a tu web, si no tiene el mismo color o los mismos modelos incluso se va a rechazar y se va a pirar. Si ya lo llevamos a la tienda física exactamente igual. O sea, si no comulgas lo mismo que estás transmitiendo en digital es muy complicado que termine cerrando una venta sea físico o no. Y es muy difícil de hacer, porque al final ten en cuenta que en la web tú vas a ver X cosas y que cuando llegas a la tienda todo es tangible, todo se puede tocar, todo tiene un color vivo, no te cambia de una pantalla a otra. O sea, todo esto es real, entonces aterrizar eso a mí me parece uno de los trabajos más difíciles dentro de todo el proceso de creación de tiendas. O sea, yo tengo un muy amigo y trabajo con él que es el departamento, que es quien hizo las tiendas de Pompeii en su momento, quien está haciendo las de Nudie, quien está haciendo, pues ese es otro dealer, es el dealer de la arquitectura con el retail. Y yo lo digo, o sea, tu coco, bueno, tu coco y el de tu equipo es brutal porque no hay sitio en el que no entre que hayas hecho que no diga esto es X. Si quito el producto de esas tiendas, sigue siendo la marca. Que es lo fundamental. Es una de las preguntas que tienes que hacer. Ahora que me están enseñando el render y que el producto no está ni veo mi marca, es mi marca. Claro, si no te huele a la marca. Claro, o sea, mira, me pareció bastante, una de las cosas, o cuando lo aprendí esto, fue cuando abrimos la tienda de Pompeii en Fuencarral y en los primeros días, no me acuerdo si era un chico o una chica, entró y dijo, ala, esto es Pompeii. Y dije, lo hemos conseguido. Claro. ¿Sabes? Y al final ahí sientes un nivel de satisfacción de decir, ostras, he conseguido aterrizar esto para que realmente se respire. ¿Alguna vez lo has vivido al revés? Quiero decir, no voy a decir datos porque ahora voy a hablar mal, pero hay determinadas marcas que venden una calidad de producto, un tipo de algodones, un tipo de acabados que en web lo puedes defender porque todo pasa por un Photoshop. Y cuando lo palpas dices... Lo tocas. ¿Has visto eso alguna vez? O sea, ahora que tú solo trabajes con marcas pepinos, pero... No lo he visto en España, lo he visto en una marca muy gorda, una marca además, no un producto, una marca a nivel mundial y compré. ¿Y qué tal? Lo tienes en el armario. Lo uso, pero una gran decepción. Claro. A mí eso me jode porque... O sea, me jode por lo que estamos montando en Minimalism, ¿no? Que el producto tiene mucha calidad, lo tocas y se nota, etcétera. Pero ves que hay determinadas marcas que te venden lo mismo y dices, hostia, te lo puedo vender porque tengo 20 tiendas y porque la gente lo toca y lo entiende. Claro. Entonces, ese era el punto que íbamos antes de por qué el precio en físico y en el online cambia tanto. Sí, es eso. O sea, al final, todo es un tema de percepciones. Y de target de consumidor. Hablamos muchas veces de quién es mi target. Pues tu target está entre esta edad y esta edad y es hombre o es mujer. Pero también hay un target en cuanto a qué quiere de mi producto o qué quiere de mi marca. ¿Quiere marca o quiere producto? Yo diferencio mucho esto con los clientes, por ejemplo, en plan, cuando vamos a abrir una tienda es como incluso la propia renta en sí o el tramo de la calle que te puedes permitir. Yo les digo, tú tienes que ir aquí porque no tienes comunidad y tienes mucha, necesitas mucha rotación. O sea, sin mucha rotación o mucho tráfico dentro de, que pase por tu ventana, digamos, para poder captar la atención. En cambio, si eres comunidad y eres destino, da igual que te pongas en este tramo que en la perpendicular. Va a ir a por ti. Porque va a ir a por ti. ¿Qué están buscando ahí? Marca. Porque al final es, en este caso, por ejemplo, Soy Newt Project. Te puedes poner donde quieras. No siempre, esto no va a pasar siempre. Esto siempre tienes, llegas en un momento de tu marca en el que estas cosas las puedes hacer. A partir de ahí tienes que evolucionarla y ver hacia dónde tienes que ir en los siguientes pasos. Pero depende un poco de qué busca. O sea, hay un target diferente de cliente. ¿Busco marca o busco producto? Yo busco producto, por ejemplo. Claro, lo minimalista del producto. O sea, vale, marca, que puede gustar los valores, etcétera, pero es el producto en sí. Más que nada porque en la que ninguna la prenda está el logo. Porque tu marca, al final, vosotros vais a producto, que a mí, por ejemplo, es lo que me puede gustar, pero en cambio, esos valores que habéis tenido siempre de, oye, llevamos al frente el producto, lo hacemos de esta manera, la transparencia, los números, al final me parece que tienes un valor añadido que el resto no está haciendo. Por lo general, ¿por qué? Porque tienen miedo. En España no estamos educados para poder ver el margen bruto de un producto y el PVP. Todo el mundo se piensa que facturas tanto y ganas tanto. No. Ojalá. No puedes decir el margen operativo de este año. Hemos cerrado este año ya. Voy a dar una horquilla. Es que hemos decidido, esto es parte de comunicación y de marca, que este año la newsletter de Minimalisem es moda. Estamos invirtiendo mucha pasta en fotos, estamos haciendo cosas muy guapas. Entonces, tienes que enseñarlo. Claro, pero yo pensaba el otro día y digo, es que no puedo hacer un post aquí. De estas son las métricas de Minimalisem, este es el coste de captación. Entonces, si alguien necesita algo, por favor, que no lo pregunte, que yo estoy dispuesto a darlo, pero puedo dar el margen, el operativo final que hemos tenido este año es entre el 1% y el 3%, ¿vale? para que la gente se eche sus cuentas. Y facturación, lo voy a decir también, menos de medio millón. Hemos llegado a 400, no llegamos a 400, por ahí está la cosa. Pero el otro día te lo dije tomando un café, en plan, a mí eso, vuestra facturación me da tranquilidad. Ya, ¿sabes la puta? Que hay mucha gente que dice que yo le doy tranquilidad, entonces no sé si el punto es malo. Sí, pero porque al final, o sea, creo que eres un gran comunicador en cuanto a lo que es tu marca y yo el otro día te lo decía respecto a, aparte de esto, tengo una marca de bañadores con mi mejor amigo y yo siempre le digo en plan, o sea, cuando nos pusimos a montar este le dije, ¿qué esperas de esto? No te vas a terminar. Vamos a ver dónde está la expectativa de cada uno. Exacto. En plan, yo estoy acostumbrado a relacionarme con gente que factura un millón y gente que factura 30 millones. Claro. Entonces, no sé si quiero facturar uno o 30, pero sí que sé lo que quiero de mi marca y por eso digo que me da tranquilidad porque para mí me gustaría llegar a algo como lo que estás haciendo tú porque está relacionado con no necesito un equipo enorme, mis problemas no se van a multiplicar por 17, igual se multiplican por 4, pero no se multiplican por 17. Ya tienes problemas, tienes muchos problemas. Tienes problemas, vamos todos los días. Y yo facturando lo que facturo que me han pedido el balance del año pasado o la proyección de cómo va a quedar todo el histórico E23 de Paipo de los bañadores y le he dicho, mi hermana es la gestora, le he dicho, a ver qué hacemos. ¿Qué hablar? Porque estoy pidiendo financiación. ¿Qué le doy? ¿Qué hablar? ¿Pierdo dinero por todas partes? No sé, avalo con la otra empresa, ¿sabes? Pero me da tranquilidad por eso porque al final creo que cuando te disparas es muy bonito. Yo veo a Alex y a Bruno y para mí chapo por los dos y ya saben el respeto y el cariño que les tengo a la vez, pero me daría mucho vértigo estar capitaneando un barco con 130 personas con unos flujos de caja muy fuertes con unos volúmenes de compra muy fuertes y con unos gastos mensuales que... Bueno, pues... A mí me parece muy complicado lo que... O un Blue Banana o unos proyect que siguen como cohetes que es que... O sea, la gente decía, no, Blue Banana y lo hablaba con Nacho, no queremos quemar la marca que vino hace unos meses aquí. Sí, sí, lo escuché. Tío, sí. O sea, ya no son los que la habéis quemado. Es que hoy ha salido que han abierto en México y han abierto bastante bien. O sea, bastante grande. Y en Santa Fe que es un sitiazo. Claro. Y digo, es que lo están consiguiendo. Entonces, creo sinceramente que tiene que haber... Luego hay cosas que desde mi punto de vista ambas marcas pueden mejorar. Pero Blue Banana, por ejemplo, ya se está metiendo en productos orgánicos, está muy consciente del impacto. Nude no creo que sea su objetivo a nivel de negocio medir el impacto que tienen sus productos. Es más moda, la lifestyle, yo lo puedo entender. Pero creo que saber gestir eso siendo muy joven tiene que ser complicadísimo. Tiene que ser muy difícil. Y yo siempre digo que qué bien que lo he ido viviendo en un proceso. Todavía no facturo 20 millones. Pero que si algún día me coge, me cogerá ya a los 40 en lugar de a los 20. Porque ya tendré el conocimiento de estos 20 años después. En cambio veo a Alex y a Bruno y a Nacho y a Juan y a los Pompei en su momento y siempre ha sido como... Me dan, en cierto modo, nostalgia y envidia. Me dan, joder, qué guay. Y verlo vivido en ese momento. Soy tan joven y me estoy comiendo el mundo. Claro, pero con 40 años una resaca de un sábado, no, de un jueves, ya el viernes no trabajas. Esta gente a lo mejor sí sale. No trabajas ni el viernes. Ni el lunes. Ni el lunes, exacto. O sea, claro. Esta gente puede vivir así porque tiene 20 años también. Es como un jet lag. Yo creo que además te lo decía a ti el otro día. Sí, sí. Te había vuelto de México y digo, llevo tres días mal. Estuve diez días mal allí, tres días mal aquí. Entonces no entiendo nada de qué me está pasando. Yo te dije, te estás haciendo mayor. Y somos jóvenes, ¿eh? Y somos jóvenes, sí, sí. Pero es que antes nada dolía. Ese era el problema. Claro. Ahí está, ahí está. Claro. ¿Hay algo que tú digas en plan un... Has trabajado con Pompeii, con Blue Banana, con Nude, con Yux, ¿se llama? Con Yuxus ahora también. Yuxus ahora. ¿Alguna más que esté creciendo que conozcamos? Además de telecomunicaciones que te habías metido. Sí, estoy metido en un proyecto muy guay de telecomunicaciones que nunca me hubiese imaginado que hubiese hecho un proyecto de telco, pero realmente estoy aportando un algo diferente. Es algo fresco dentro del proyecto que quizás han buscado desde la moda. Al final, yo nunca digo que me dedico a moda porque yo digo estrategia. ¿Qué haces? Desarrollo y negocio. ¿Pero cómo? Estrategia. La gente dice, ¿qué? Pero si haces moda. Y digo, es que hablar de moda es hablar de muchas cosas. Yo no entiendo de tendencias, no entiendo de cosas, entiendo de otro tipo de cosas. De marcas que están evolucionando, de lugares a los que tenemos que ir. Eso sí. Pero de cómo viene la colección de primavera, verano 25. Nuestro trabajo. No tengo ni idea, claro. No es mi foco y ni mi trabajo ni me meteré. ¿Y hay algo ahí que tú digas, sin esto, esta gente no habría llegado? En el sentido, o sea, puede ser algo personal, puede ser el equipo, puede ser la energía. O sea, algo que la gente que nos esté escuchando diga, hostia, nadie va a decirte el éxito de Blue Banana es X. Bueno, mira, la X, pues la X. Con ellos sí. Nacho te va a decir, te lo has preparado. No, no, no. Pero, por ejemplo, con nudes, oye, la comunicación que tienen, el timing es perfecto. ¿Hay algo que tú creas ahí que es la variable para que todo funcione o no existe? A ver, ojalá existiese de una forma palpable o tangible porque lo hubiese aprendido a lo largo de estos años y lo estaría aplicando en Paipo, por ejemplo, que vamos muy espacito. Pero, si hay un denominador común que veo en todos los casos es el equipo. Y parece que estoy haciendo populismo, pero es real, ¿vale? O sea, lo que sientes o la vibra que existe en una oficina de estas compañías cuando llegas y están en ese pico o subiendo, no lo encuentras en ninguna otra parte. Claro. Tiene que ser bonito verlo. Sí, es muy guay. Y pertenecer a ello ya... Joder, es que la sensación... Mira, además te puedo hablar... Ahora es... Mira, una de las cosas que yo siento que había perdido, en cambio, recupero con algunos clientes como Nude. En Nude estoy muy integrado dentro del equipo y me siento parte de ello, ¿no? Pero una de las cosas que creía que iba a perder es el tema del equipo. Yo no necesito estar en la oficina, no necesito estar relacionándome con todo el mundo. Me encanta. Tú te mueres allí una semana con esta gente. Yo me muero... No, me muero porque, mira, una vez le dije a Jaime Garrastazu y esto se acordará que le dije, tío, es que yo no siento la oficina como mi lugar de trabajo. Claro. Me miró como diciendo, ¿este qué ha hecho hoy? ¿Por qué me cuenta esto? Pero porque no estoy acostumbrado, yo estoy acostumbrado a estar en la calle. Yo aprendo estando en la calle. O sea, yo tengo que sentir que hay, ver tráficos, ver locales, ver calles. Hacer fotos a teléfonos. Hacer fotos a teléfonos. Claro, claro. Hacer fotos a todas partes, hacer vídeos, mandarle a mi cliente un vídeo de, estoy en esta calle, mira esto, mira lo otro. Ese es mi curro. Yo en una oficina me muero. Pero sí que es verdad que yo hay una etapa de Pompeya además que recuerdo, la voy a recordar toda mi vida, que he hecho grandes amigos y lo seguimos siendo y son como en los primeros dos años, como en el primer, luego teníamos un equipo brutal, no se sientan ofendidos. Pero los primeros dos años... ¿Cuánto ya hacía ser? O sea, ¿al final? Al final de pico, que Pompey sigue vivo. Sí, Pompey está muy vivo. Al final de pico, unos 30 aproximadamente en la oficina. Qué bueno. Sí, había becarios y tal, pero no te creas que nunca hemos, o sea, nunca fuimos una compañía de contratar mucho becario. O sea, la gente estaba allí dando el callo desde el primer momento. Había equipos muy grandes, el equipo de marketing era muy grande cuando yo entré. Lo que pasa es que ahí empiezas a ver cómo la compañía en función del momento en el que esté es una ola. Todos los equipos van cambiando. Y cómo de repente el presupuesto de marketing entra en retail, porque realmente el alfoco entra por aquí y no es malo. Muchas veces, o sea, entras en ese proceso a aprender que no es malo. Que no es malo crecer mucho, no es malo crecer menos, o sea, realmente son estados y es un momento puntual. El equipo será más grande, más pequeño, pero eso no quiere decir ni siquiera que tu compañía esté en una mala salud o que esté estancada. Ni que sea rentable. Ni que sea rentable. Claro. Puedes facturar muchísimo y ser muy rentable y de repente facturar 20 millones menos y decir, joder, si la caja está llenándose como nunca, ¿no? Exactamente. Y a lo mejor es el objetivo, ¿sabes? Y sobre todo los ejemplos que yo estaba exponiendo que van a pulmón, que no tienen financiación de ningún tipo. Sí. Que ni Blue Banana ni Nud Project tienen financiación de Starlight. Hay halos, hay leyendas, hay leyendas por ahí. Con Nude hay una leyenda que no sé, ni siquiera, yo ni siquiera no la he hablado nunca con Bruno y con Alex, pero sé que, o sea, no es cierto. Y yo la han desmentido en algún podcast. ¿La han desmentido? Ah, pues mira, es que yo nunca le había preguntado. Hace poco me viene un amigo que ni se dedica a esto y me dijo, tío, ya sé, ¿cuál es el secreto de Nude? Y yo que Alex Hawker se invirtió pasta y digo, pero vamos a ver quién te ha contado eso. Y dijeron que eran 300.000 euros o algo así. Sí, yo he llegado a ir desde 25.000, o sea, es que son cosas que... Con 300.000 euros que tampoco haces tanto. Cualquiera que nos oiga dirá, estos dos son idiotas, no, es que no haces tanto. No, o sea, es muy difícil. Cuando tu monstruo ya factura 26 millones con 300.000 euros, no haces nada. Incluso al inicio, o sea, el otro día, Iñaki de Kumbameil, no es persona que venden tecnología, él decía que no está nada mal que tú tengas una serie de cartas al iniciar un proyecto, ¿no? Y que él en su entorno, él nació dos años sin sueldo, hacía una tecnología, creciendo Bootstrap, lo han vendido, o sea, les va muy bien, tiene un buen sueldo, etcétera, pero que él no rechaza que hay una suerte que, oye, tu familia te puede dar 100.000 euros para que vayas probando varios negocios hasta que el quinto funcione bien y te venda 3 millones. Tampoco pasa nada. Quiero decir, si tú tienes esa suerte, ok, hay otros que no tenemos esa suerte, pero que quizá tengamos otras. Entonces, que con 300.000 euros, porque alguien te dé 300.000 euros, está ok si sabes utilizarlo, pero yo conozco a muchos negocios que les han dado mucho más de 300.000 euros que se han fumado millones y no existen. Entonces, es como que no son los 300.000, hay muchas cosas que va previo a todo ese dinero. Sí, sí, 100%. Y que ahí está la clave, realmente, que la clave posiblemente sea marca, o sea, el timing perfecto a nivel de producto, sea la comunicación. depende de muchas cosas, claro, o sea, al final, el pico de todo esto es ver el producto dentro de la tienda, pero al final, comunicación tiene un momento, marketing tiene un momento, producto tiene un momento y es lo que te decía, es una ola. Si me hace representarlo de forma gráfica, es una ola en movimiento y una ola que se va desplazando hacia unos sitios y otros. Me ha costado entenderlo desde la parte interna de alguna compañía, es decir, ¿por qué no está poniendo foco a lo que yo estoy haciendo? Porque igual era el foco en ese momento de la producto. Es que la frustración para los equipos éticos es ser jodida también. Sí, mucho, mucho, sobre todo en empresas que van tan rápido, porque al igual que se monta una cosa, se desmonta, entonces, es meterte en ese loop y entenderlo bien es complicado, entonces, pues, hay que tolerar muy bien la frustración, hay que saber que hoy tienes un equipo grande pero mañana puedes ser pequeño y que todo está bien, que no pasa nada. Claro, que eres rentable y eres feliz, vino Juan de Edmond y que cerraron dos tiendas y dicen, no, si tenemos el mejor EBITDA que hemos tenido en años, entonces, que todas las decisiones tienen un porqué. Sí, que luego, mira, hay otro caso también por ahí, uno de 50, me acuerdo, hace 20 años o 15 años, tenía muchísimas tiendas en España y en el mundo, replegaron, hicieron un wholesale internacional, ahora han vuelto a abrir alguna tienda, o tienen bastantes, de hecho, tienen franquicios fuera de España, la compañía vive y factura y rentable y todo va bien y en cambio, en un momento determinado parecía que iban a desaparecer del mapa o la percepción es que no les va bien, que no, no por cerrar una tienda te tiene que ir mal. Pero es muy jodida, porque... Es una decisión muy difícil. Claro, o sea, yo me imagino... Es una decisión muy difícil y una percepción mucho más difícil aún. Claro, y yo me imagino a un Pompei teniendo que cerrar tiendas, a un Edmont teniendo que cerrar tiendas o a alguna marca del estilo que digas mi representación es la marca, es muy difícil argumentar eso. O sea, volvíamos a ver antes, no vas a escribir un post diciendo oye, que hemos cerrado una tienda para ser más rentable. nosotros lo hicimos en Pompei. Lo hicisteis. Lo hicimos, o sea, no, perdón, para ser más rentable, Juan el otro día lo explicó muy bien, me parece, me encantó de hecho el podcast de Juan porque también habla del wholesale y de cómo... De los narges y la caja, eso es espectacular. Pero nosotros con Pompei sí que hablamos de cuándo cerramos una tienda y por qué, tratamos de... Pompei ya conocemos el momento que tuvo de ahora ellos han crecido y la marca ha crecido y se ha hecho más adulta y tiene una comunicación diferente, pero en aquel momento hacíamos cosas muy gansas y la gente se reía un huevo y le gustaba en general. Y cuando pospandemia cerramos la tienda de Bilbao, la tienda de Bilbao se cerró por un tema de facturación evidentemente porque no traccionaba como esperábamos y luego tuvimos no problemas pero sí discrepancias con la propiedad porque al final ese match con la propiedad entre marca y propiedad también tienes que llegar a ello. O sea, yo cuando veo un local y veo la propiedad sé si va a ser para esa marca o no. Y muchas veces digo aquí podemos ofrecerlo y nos lo vamos a llevar. Pero no sé si hay match entre las dos partes. Voy a tener que pegar con ellos, ¿no? Claro. Tal cual. Más que con la propiedad igual con la marca, porque al final es como cuando tú entras en una compañía y cuando haces un proceso de selección y te fichan. ¿Por qué te fichan? Pues espero que porque haces match con lo que está pasando. Claro. Pues muchos motivos, o sea, uno de los grandes motivos fue también que no conseguíamos, o sea, no había una comunicación fluida con la propiedad y pusimos un cartel con un smile y ponían nos vamos por fracaso. Vale. Se viralizó. Claro. Pero de una forma que hice un post en LinkedIn y cuando aquello, pues, ahora tampoco es que tenga muchos seguidores, tengo cerca de 9000, estoy orgánicos. Oye, que ya te han parado en algún avión, en alguna mierda. Me han parado en dos ocasiones, ya te lo he contado, estos son dos anécdotas, además que da mucha vergüenza porque es como me están stalkeando mi vida. En plan, no soy conocido, mi cara no se ve por ninguna parte por qué está pasando esto, pero sí que se viralizó. Yo hice un post y de repente, digo, hostia, ¿qué está pasando aquí? No sé qué le pareció bien al algoritmo, pero en menos de 36 horas tenía más de medio millón de impactos la publicación. O sea, fue algo que dije, ¿qué ha pasado aquí? Me desinstalé la aplicación porque aquí las notificaciones eran como, ¿qué está pasando? Y en cambio, ¿qué fue? Pues, hablamos de una realidad. Todos los días se cierran tiendas. ¿Es bueno? ¿Es malo? Depende del momento en el que te encuentres. ¿Por qué las estás cerrando? Tu marca se ha ido al carajo, pues será malo porque vas a desaparecer. Si la has cerrado porque realmente podría suponer un problema futuro, los intereses o el momento por el que va tu marca ahora es distinto y te tienes que ir a otro sitio y no tiene por qué ser una relocalización en la misma ciudad, igual es en otra ciudad o en otro país. Igual tu marca ahora es internacional o igual fue una prueba que ha sido rentable y la has cerrado a tiempo. Puede pasar por muchas cosas. Pero dar la realidad de decir, joder, es duro cerrar una tienda porque tienes que tomar una decisión que no sabes si está siendo bueno o malo. Si tienes que seguir construyendo en este caso que tampoco iba como esperábamos y decir, ¿la hemos cagado? A la gente le encantó. Claro. Es muy realista, al final muy transparente. Eso sería muy minimalismo pero yo espero que si abrimos una tienda no tengamos que hacer ese post. Al menos que no fuese por ti. Que fue tu culpa. Vale. Hablando de tiendas, en tu trabajo explícanos cómo una marca se acerca a ti y te dice quiero abrir una tienda en X localización como si quieres llevarlo a minimalísima a una tienda mañana. Sí. Yo hablo contigo después de este podcast te escribo y te digo, oye, tío, vamos a intentar buscar una tienda. cuáles son los procesos para que la gente que nos esté escuchando diga, así es como una marca online pivota al físico. A ver, esto nace en el momento en el que estratégicamente sin aparecer yo como actor en la ecuación hay algo dentro de la oficina o de la marca que dice, oye, igual abrir una tienda física es una buena idea. ¿Qué pasa? Y aquí es donde nace también un poco el proyecto de Rebel, ¿no? Porque Rebel, de hecho, es un acrónimo. O sea, viene de retail, expansión y ventas. La L me la inventé. Ah, yo diría que era de rebeldía. No, de rebeldía no tengo nada. El mail. El mail. Y ya está. Y la B es fonética porque la V no me encajaba muy bien y dije, bueno, pues la parte final era la voy a inventar. Pero cuando alguien tiene la idea y se aproxima es como, ¿cómo podemos hacer esto? Y ahí es donde yo detecté una necesidad. Yo lo que me daba cuenta es que muchísimas marcas del sector, sobre todo esta, tanto esta generación como la anterior, yo diferencio dos generaciones. La que, para la cual es súper fácil hacer una comunidad, ¿vale? Que para mí es lo más complicado. Que es lo más difícil. Lo más difícil. Y luego, pues la anterior, que es justo, pues donde está Pompeii, donde están estas marcas a las cuales hubo una comunidad inicial, pero sí que es verdad que nacieron más desde una parte de Pait, desde un nacimiento de redes sociales, desde otro momento distinto, ¿no? O sea, la marca ahí nació en otro punto y ahora, pues, tenemos un vicio, un nude que están creando una marca desde una comunidad. detecté que había problemas a la hora de decir, joder, quiero abrir una tienda, no sé cómo hacerlo. ¿Qué hago? Contrato a un tío para abrir una tienda y luego, ¿qué hago? Me cargo al tío. Entonces, lo que vi ahí es que muchas marcas se aproximaban y me decían, oye, nos gustaría abrir una tienda, ¿qué podemos hacer? Cuando me decían, quiero abrir una tienda en no sé dónde, decía, frena, vamos a ver dónde la puedes abrir o dónde deberías abrirla. Entonces, yo lo que hago con ellos es analizar dónde deberían, uno por su data, que al final, un e-commerce, al final, o sea, lo que tiene es mucha data. Vale. Uno por su data y dos por quiénes son. En plan, ¿quién eres como marca? ¿Cuál es tu target? Primero, no quiero que me lo digan, percibo yo dónde está. Claro, qué es lo que ves en redes sociales, qué ves en la web, qué transmite. Exacto. Y cuando ya tengo una construcción, una idea, sí que es verdad que lo potejo con el resto del equipo y veo lo que hace marketing, veo lo que hace comunicación, veo qué van a hacer a lo largo de este año para entender si estoy en lo cierto o no. A partir de ahí hay unas calles u otras determinadas o dentro de la misma calle un tramo u otro o una ciudad u otra. Cuando ya matcheo esas dos cosas, empiezo a entender dónde puedo ir y me pongo a buscar. Y ya, en ese proceso de buscar, entra una parte financiera donde tienes que decir, vale, ok, te estoy buscando un local, tu producto es este, tu margen es este, el precio del local es este, vamos a ver si esto es real. Entonces, se lo elevo financieramente a saber en plan, oye, ese con tu ticket medio y tu producto necesitas tener tantas visitas para facturar esto y para que tu tienda sea rentable. ¿Qué porcentaje de conversión tiene una tienda física? Depende de la, a ver, esto depende mucho de la zona en la que te encuentres. Vale. De la zona y de el tipo de mercado. Zona, si es calle, qué tipo de calle es y mercado, hablando de mercado, por ponerle algún nombre, porque no sé cómo llamarlo, si es una calle o es un centro comercial, por el comportamiento del consumidor. Un centro comercial es un lugar más familiar en el que actúas de una manera, o sea, tu comportamiento de compra es diferente, ¿vale? Hay veces que vas a pasar la tarde y no llueve en la calle, ¿qué hago? Me voy a donde sea. Es normal. En un centro comercial los ratios, te puedo hablar de un 6, de un 7% de conversión frente a visitas. Está bien. Cuando hablamos de una calle, podemos comparar una calle muy masiva como es Fuencarral o luego calles en ciudades más de tamaño mediano donde hay una concentración de marcas y que sea una calle de destino, ¿vale? Un Fuencarral, ¿qué pasa? Que te va a llegar gente que quiere comprar, gente que va de camino a Gran Vía o gente que está por mala saña tomándose algo. También en grupos, etc. Es muy masiva. Siendo tan masiva, una buena conversión está en torno al 10% en esa calle. Está entre el 8 y el 12. Un 10 es bueno. Si tienes más de un 10, estás haciendo muy bien tu trabajo. Una calle, como siempre pongo este ejemplo, como Jorge Juan Valencia. Valencia tiene dos arterias comerciales. Una es la calle Colón, que es la calle Mainstream, es donde están los grandes. Y luego está la calle Jorge Juan, que me parece un gran referente porque es un tramo muy pequeño donde están concentradas todas las marcas. Si puedes encontrar, es de Pompei, Aristocracy, Project Lobster, Cos, Mage, todo lo que te puedas imaginar. Esa calle es destino, o sea, la gente que va a comprar y en esa calle tienes que tener unos ratios del 14-15%. Es una calle súper buena. ¿Qué pasa? Que es menos masiva. Aunque yo te diga que es un 15 y en Fuencarral te diga que es un 10, por volumen de tráfico, Fuencarral te va a facturar más que Jorge Juan. Yo voy a dar un dato para poder contestar a la gente. En el online normalmente el porcentaje de conversión es un 1 si vas fino, un 0,80 si no vas muy fino y si vas muy muy fino, yo lo máximo que he visto es en compra recurrente, por ejemplo, de café, he llegado a ver entre un 3 y un 4, que está muy bien, que es muy alto. Sí, pero sí que es verdad que con este tipo de producto entras con una intención. No vas a mirar. Voy a ver, claro, porque por mucho que mires, ves un packaging. A lo mejor un Kenya nuevo para V60, no sé qué, ok, pero sabes a lo que vas, vas a poner Brasil. No te entra por los ojos, te entra, lees un poco la descripción de producto y sabes lo que estás buscando, entonces puedo entender que es, pero me parece un ratazo. Sí, sí, si hablamos de precios, a mí me gusta mucho hablar de dinero, ya lo sabes. ¿Cuánto cuesta la tienda en un Fuencarral? Sí. Puedes decir metros e intervalo de alquiler, si quieres. Vale. No, vamos a poner un precio, más que un precio medio, Fuencarral está disparado ahora mismo, por un tema de demanda, pero en Fuencarral ahora mismo, un local de 100 metros, vamos a hablar de 100 metros para hablar de un número redondo, puede estar, dependiendo del tramo, desde los 20.000 euros de alquiler mensual hasta en los mejores casos 9.000, en tramos comerciales, en otros tramos que sean menos comerciales, va bajando un poquito. Sí, el tramo de Bilbao de hecho no es un tramo, es un muy buen tramo a nivel configuración de la calle, hacer las anchas, etcétera, pero no tracciona tanto como la parte de abajo. Tiene sentido. Vale, dato que se quedan, obra. Obra, aquí es lo que se queda. Lo que menos me he gastado. Lo máximo es nude fijo. Nude en Milán y en Portugal. Sí, pero bueno, es que sí que es verdad que internacional es otra historia. Los precios son otra historia, tanto en alquileres como en obras. En horquilla, pues desde 40.000 euros para la tienda más barata. Ese es el básico. No, eso es la austeridad. Austeridad. Pero conseguir hacer una tienda muy bonita austera. Minimalism, coño, se puede hacer, se puede hacer. Que si se hace, minimalism se hace con menos. Alberto, el arquitecto me estará escuchando y dirá, no des esos datos. A mí sí, yo ya los tengo. Va a mi contra. Yo ya los tengo. No, pero austeridad, ellos hubo un momento que yo creo que cada vez que reciban una llamada mía después de un presupuesto decían, no puede ser. Porque yo decía, es que la cortina que has puesto va forrada por las dos caras y no. Que solo se vea la cara de delante. Que el forro por detrás se lo pone en otra cosa. Solo entra gente que esté sirviendo. Eso por ese lado. Hasta lo más caro, pues con 100 metros, alrededor de 300.000 euros. 300.000 euros de hora. ¿A cuántos años más o menos se amortiza? Depende. Es que depende totalmente de la marca. O sea, yo he llegado a ver un payback en cuatro meses. Bueno, los 40.000 si vas bien, se... Sí, los 40.000 si vas bien los haces rápido. A ver, 300.000 euros si tu marca va muy bien. Por lo general estás sano si en unos 18 meses el payback está ahí. No te tienes por qué preocupar en 18 meses. Está muy bien. Sí. Está muy bien. A ver, 300.000 euros son excepciones. Sí, sí, o sea, me puedo imaginar... A ver, puedes hacer una tienda de 5 millones de euros pero... Claro, Pero no he hecho ninguna. Todavía. No sé cuánto puede costar la descalpe de Gran Vía. Esto ya lo hemos hablado. Sí, lo hemos hablado. ¿Has buscado datos? No. No, no he buscado datos. No lo sé. Sí que es verdad que ellos tienen el proceso muy industrializado y aquí cambia un poco la película. Yo sé más o menos el precio de metro cuadrado que una compañía como Scalpers que no tiene por qué ser Scalpers suele meter y puede estar en torno a los 1.500 euros por metro cuadrado. Vale. Luego depende de muchos factores sobre todo de que las instalaciones del establecimiento estén bien. Como tengas problemas de cuadros, de luces, de temas de aire acondicionado, etcétera, la factura va a empezar a subirse, va a escalar mucho. Claro. Ya la obra y el mobiliario es depende de lo que te quieras gastar. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes un monstruo tan bonito como el de Scalpers con ese volumen de tiendas, industrializar el proceso es lo más rentable para ti porque también a la hora de abrir una tienda vas a optimizar tiempos, arquitecturas, proyectos, etcétera. Pero hasta que llegas ahí, ese hacer un proyecto ad hoc para cada tienda, como puede estar haciendo Nude ahora, y al no poder industrializarlo es más costoso en tiempos, en pasta, etcétera. Qué curioso. Que ahí depende. O sea, es que no son los metros que tienen ahora mismo la tienda de Scalpers de Gran Vía. No sé, nosotros estamos hablando de Scalpers Invited Brands, los que están haciendo ahora. Sí, pues están haciendo una cosa muy bonita. Muy guapa. A lo mejor entramos ahí a jugar con ellos. A mí me gusta mucho. A mí también. La persona que está, Juan, que estaréis hablando con Juan, Juan tiene un gusto el tío, que yo me reuní con él cuando se metió Pompei hace un par de años. En ese caso, en ese momento estaba en un proceso de transformación de las marcas que tenían y yo compro muchísimo en Invited Brands, pero mucho. Claro, claro. No compro tanto en Scalpers, fui muy consumidor de Scalpers en ese momento, pero en Invited, o sea, a bocajarro. Qué guay. Y le dije, tío, qué cosa más guay estás haciendo. Qué bueno. Y ahora ya está... Es otra empresa dentro. Brutal, sí, sí, sí. Último dato de facturación. ¿Cuánto se puede facturar en una tienda en Fuencarral al año? ¿Quieres decirme? Sí. Tengo un dato, eh. Nacho se sentó ahí, Nacho Blue Banana. Él lo dijo. ¿Sabes lo que pasa? Que le he traído dos veces, tío, entonces no me acuerdo. Sí, dijo que Blue Banana, la de Blue Banana, no es el año, eh. Yo creo que era post-Covid, podía hacer un millón. Más o menos un millón. Sí. Sí, sí. Muchos hacen un millón. Muchos de esa calle pueden llegar a hacer un millón al año. Yo me acuerdo cuando abrimos en 2018 Pompei, el día de la apertura, Nacho Vidri, se puede sentar aquí un día y decírtelo, miré a la puerta y le dije, vamos a hacer un millón. Y me dijo, ni de coña le digo, vamos a hacer un millón. Y ese año hicimos, que fue 2019 ya completo, abrimos en Puente de Diciembre de 2018. 2019, sin IVA, se hizo un millón 150. Qué bueno. Qué locura. Tiene 78 metros cuadrados, creo que esa tienda. Sí, muy pequeñita esa tienda. Sí, 20 son de almacén. O sea, el floor son como 55. Qué bueno. En un pasillo ahí. Sí, sí, que tampoco es perfecto. Que serpentean, no, no, no. No, no, no. el local fue hacerle complicado. Un millón metido, sí, sí. Sí, sí. Pero un millón pueden hacer muchos ya. Qué bueno. No es tan difícil hacer un millón en Fancarrales, decirte. Yo creo que... Me escuchó alguien y dirá, bueno, la gente está diciendo que somos gilipollas. Pero creo que es muy difícil hacer un millón online ahora mismo, a pesar de que tengas una marca bastante estable, pero hacerlo en el físico lo veo afectible por volumen de gente en Fancarral. O sea, si te puedes permitir estar en un entorno como Fancarral en cuanto a renta, yo me oirás a hablar mucho de la tasa de esfuerzo. Claro. Mis clientes me odian una tasa de esfuerzo. Porque empiezo, si tienes un 15 de tasa de esfuerzo conforme a esto, vamos a ir bien. Por debajo ya es la pera. Si tienes el 20, como ya te subas del 20, empieza a preocuparte. Porque luego hay que sumar el personal, que son los dos costes fijos más potentes. Claro. Hay una regla, así también, que se oye, que cuando pasas en esos dos valores del 30%, empiezas a mostrar signos de poca rentabilidad y empieza a preocuparte. Vale. Puede ser rentable. Porque, de hecho, yo hay veces que elevo cuentas de pérdidas y ganancias de proyecciones que hago para alguna marca que están muy por encima y son rentables. Igual tienen un margen de producto buenísimo. Pero yo siempre les digo, esto, muy bien, break even, ok. Pero si te está disparando mi mento, un 40%. Yo no lo haría. Yo siempre les digo, cuando no lo haría, les digo, no lo haría. Vamos a hacer lo que tú quieras, pero no lo haría. ¿Sabes de muchas marcas que vayan a break even? O sea, también en charlas hemos escuchado gente diciendo, si la tienda no te cuesta dinero, manténla. Porque es marca. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que estoy un poco sosegado. Porque, por suerte o por desgracia, yo trabajo con marcas que funcionan muy bien. Claro. Y que facturan mucho más que la media y que sus datos son mucho mejores que la media. Lo que pasa es que no es la realidad. Entonces, no sabría decirte si hay muchas marcas que van a break even. Porque veo rentabilidades, por lo general. Claro. Vale, esa te la apunto para un café. Porque hay que investigar. Pensar en ella. Claro. Sí, no tengo que investigar. Tengo que investigar. Tengo que investigar. Quiero saber el tema de las fluctuaciones de marcas. Sí. Por ejemplo, cosas que todo, bueno, todo el mundo a lo mejor no, porque si es gente muy joven, en la cabeza nos viene el niño. Sí. Que hay, a lo mejor, hay una cosa turbia detrás que no sabemos. A mí me encantaría saber un poco más. ¿Tú sabes algo más? No. ¿Vale? He puesto cara he puesto cara de saberlo, no lo sé. Vale, vale, hay de otra. ¿Por qué hay marcas que suben tan rápido, marcas que desaparecen y marcas que consiguen mantenerse? O sea, ¿cómo esa fluctuación es tan fuerte en función de la demanda que tiene el cliente? Porque tú has vivido pelotazos. He vivido pelotazos. Has vivido estabilidad, incluso estancarse y has vuelto a meterte a otra marca donde hay pelotazos para arriba. A ver, es que yo aquí hago como siempre me imagino, o sea, en mi cabeza, podría ser como esta pared, capas. Muchas veces hablo de capas y siempre digo, no hablo de capas sociales. No estoy secretando eso. No es estatus. No soy ningún snob, o sea, eso es, no hay diferencia entre estatus. Pero sí que es verdad que las marcas llegan a un determinado tipo de público. Normalmente, las marcas suelen percibirse en un primer momento en gente que es más temprano en cuanto a captación. Para mí hay captadores de marcas y luego seguidores de marcas. El captador es el que la va metiendo en el mercado y a ti te pasará. O sea, yo hay productos que veo que inicialmente digo, me compraría, pasa un año y medio, no me lo he comprado y digo, ya no me lo compraría. Porque se lo empiezo a ver a gente con la que no me siento identificado. Entonces, depende de lo grande que sea ese nicho en el que estás entrando y del momento del nicho. Tenemos el caso de Nude. Nude, hay muchas cosas que yo no conozco no porque no me las cuenten, sino porque realmente es una ecuación de 200.000 factores el hecho, el que les ha llevado a crecer de esa manera. Sí que es verdad que han llegado un momento en el que el streetwear es uno de los actores más demandados a nivel mundial. Hay marcas a punta pala, pero es que realmente hasta el mundo el lujo se está combinando con el streetwear de una manera que realmente están llevando a la calle cosas o perfiles consumiendo ese tipo de marcas que dices, no me hubiese imaginado la vida. Entonces, ahí creo que se tienen que juntar esas dos cosas, a qué nicho vas dirigido y en qué momento se encuentra ese nicho y luego la fluctuación viene determinada también por entender hacia dónde tienes que ir. Es decir, por mucho que te haces un camino como te ofreques en seguirle al 100%, sin estar viendo que tienes inputs por fuera que te están hablando, tienes que escuchar un huevo, te puedes equivocar y puedes cagarla porque al final tu marca va a cambiar muchísimo a lo largo del proceso en el que te has marcado en dos años quiere hacer no sé qué. Mira atrás en dos años qué has hecho. Igual has hecho el doble de lo que querías hacer o la mitad. O te ha llevado a otro sitio. O te ha llevado a otro sitio. O te ha llevado a otro sitio. Que por lo final te lleva a otro sitio. Justo. Entonces, esa fluctuar te tiene que llevar a pensar en plan qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal y a dónde tengo que ir. Puedo tener un problema de que no estoy sabiendo capilarizar a otras capas de la población. Es decir, a otros seguidores de marcas. Es decir, estoy en mi arco número uno, en el dos, en el tres, en el cuatro, en dónde. Voy a llegar al mainstream, quiero llegar al mainstream, cómo puedo llegar. Luego, para mí, hay otra cosa bastante importante que es el producto. Hay un fenómeno marca muy potente al principio, todos quieren llevar pipe o pecho, que lo llevo aquí. Todos quieren llevarlo, pero llega un momento que tu consumidor inicial se va cansando de quién eres. Quiere dejar de llevar tu logo, tu icono, o lo que sea, y quiere que le empieces a dar otras cosas. No tiene por qué ser de repente pasar de sudaderas a pantalones. Quizás tienes que evolucionar simplemente la comunicación de tu prenda y hacerlo más pequeño o hacerlo desaparecer o evolucionarlo. Exacto. Entonces, entender muy bien en qué momento está tu producto y saber evolucionarlo de una forma honesta no puede ser otra persona que no eres. O por lo menos puede serlo, pero más a largo plazo. No te olvides de quién es el core business, de quién es tu target, quién te está comprando a día de hoy. Porque no le puedes abandonar. Porque si tú te centras en ser un producto aspiracional a un consumidor aspiracional y tú olvidas de tu nicho, o sea, de tu nicho o de tu masa, tu masa se va a marchar. ¿Por qué? Porque hay muchas marcas en el mercado. A no ser que tu negocio sea el nicho, que en moda de lujo es oye, voy a vender 2.000 piezas al año. Claro. Pero sí que es verdad que el lujo es otra historia. Siempre va a haber mucha gente para el cual eres aspiracional. Yo diferencio muchos tipos de consumidores. El que está contigo es el principio del que quieres retener. El que va a entrar, de qué forma va a entrar. Al que llega sin querer que es el mainstream que se va agarrando a algo. Pero para ser mainstream eres el aspiracional tú. Pero tú tienes otro aspiracional que es el tercer actor en plan, ¿a quién me quiero dirigir? Claro. Esa coctelera tiene que ser muy jodida de gestionar. Yo no sabría cómo hacerlo. Pero tú la ves desde fuera. La veo desde fuera, la entiendo, la comprendo e incluso me permito el lujo muchas veces de dar el consejo pero yo no sabría gestionarlo. Es muy complicado. Es muy complicado. O sea, tienes la parte... Además es que, claro, según vas diciendo es marca. Marca grana, marca pequeña. Minimalismo no tiene marca. Entonces nuestro cliente te tiene que entrar por producto, por calidad, por concienciación, por algo no orgánico, por fabricación en España, Portugal, Europa, etc. Pero es mucho más lentito, ¿no? Entonces son los... Que es educación. Estás educando. Claro, estás educando. No te estoy dando un motivo exclusivamente para que me la lleves y sientas esa parte de moda que también porque no te puedo dar la mejor camiseta más sostenible del mundo sin que te quede bien, ¿no? Entonces esos equilibrios creo que son complicadísimos a nivel de gestión de marca. Es muy difícil. Tiene que ser muy difícil. Y luego, cada marca tiene unos tiempos. Mira cuál. Ahora que estabas hablando del tipo de producto, Goyeneche hace 10 años quiso hacer algo. ¿Cuándo está empezando? A verse. Bueno, ¿cuándo empezó? Hace dos años. A verse en la masa, ¿eh? Sí, sí. O sea, al final todos, yo creo que todos los que nos dedicamos a esta industria conocíamos lo que está haciendo Goyeneche desde el principio, incluso en Fan & Basics antes, pero ha tardado mucho en traccionar. ¿Por qué? Porque estaba siendo súper disruptivo, sobre todo en un país en el cual no encajaba. No encajaba, pero porque nuestro consumidor... España se diferencia mucho del resto de países en Europa porque nuestro consumidor le da igual el producto, lo que busca es precio. ¿Por qué? Tenemos una cosa muy buena que son actores como Inditex que nos han educado de ese modo y todos mis respetos a lo que ha hecho. Yo sobre todo, o sea, hay cosas que no, pero a los impuestos y a los empleos que da, sí. O sea, en plan, nadie puede quejarse de eso. Nada, para de beneficios. Bravo. Yo me jode mucho que una prenda dure dos puestas. O sea, eso a mi nivel personal, yo cuando mi chica yo no lo consumo, o sea, me bajo una cremallera y se rompe, la segunda puesta de un vestido es, me sienta fatal. O sea, yo es que soy un loco de los cuellos, las mangas y no sé qué. Claro. Y además, tú que tocas producto es como, claro, claro. Yo toco, yo entro en las tiendas y eso, y voy tocando. Claro. Patrones rotos, ese tipo de cosas no, pero impuestos y empleos, ole. Bienvenido. Ese tipo de cosas. Y donaciones. Y donaciones. Hay que decirlo. Sí, sí, sí. Ya, es verdad que el tema es perfecto y el tema de Gualfe es un caso más. Es un caso bastante interesante porque es muy característico. En plan, él decidió entrar, decidió apostar, las cosas van bien. También han podido apostar porque vienen de donde vienen. Sí, sí. No, tienes que tener pulmones, o sea, tienes que tener muchas cosas para poder hacerlo. A huevo no puedes ir. Claro. O sea, lo difícil para mí es Blue and Andai Nude. Sí. O que minimalicen lo pete mañana. O sea, es en plan, bueno, si vamos a pulmón, aquí cuatro matados intentan hacer cosas. Que dos niños con 20 años lleguen a una comunidad tan masiva, eso es muy heavy. Que ahora ya creo que con toda la información que las dos empresas tienen, podrían montar algo mucho más gordo todavía. ¿Tú crees? Sí, lo que no sé es si lo harían igual de bien. A ver, yo, mira, aquí con esto alguna vez me lo he planteado en plan, poniéndome la piel de ellos. Yo, evidentemente, yo tengo el monstruo que tienen Blue Banana o Nude y viene alguien y me ofrece comprarme la compañía, o sea, y es que pongo un lazo ahora. No me lo pienso. Me da igual, es que me da igual hasta el precio. Borja de Scalpers en Indic dijo que sí, que él siempre escucha, claro, que le dijeran un número y él escuchaba siempre. Por supuesto, evidentemente, pues, que no sea irrisorio, porque también tienes que darte un poco de valor, pero yo vendería. Y cuando pienso en eso, digo, vendería y seguiría montando cosas. ¿Sería igual de fácil o de difícil montarlo? Pues sería un poquito más fácil porque el camino de lo recorrido pero me iba a enfrentar a un territorio totalmente desconocido de nuevo. Porque cada día en este mundo es una historia diferente. O sea, y hay un montón de cosas que cambian y que no están bajo tu dominación que dices, es que no lo puedo controlar esto. Entonces, creo que el camino sería diferente, pero el pulmón, el aguantar, el todo eso es más fácil. ¿Por qué? Porque ya lo has hecho una vez, porque vas a saber de quién rodearte y vas a saber en cuanto a aguantar, cómo puedo aguantar, porque mi flujo de caja me lo va a permitir, aquí me tengo que rodear y cómo tengo que hacerlo. Creo que financieramente tienes una base que te va a permitir aguantar más si las cosas no se dan comercialmente como tú quieres. Claro, pero replicar los modelos creo que son complicadísimos. De hecho, a Nacho le preguntaba a veces si podría volver a aguantar Blue Banana y dice que no. Que no, que no, ¿sabes? O sea, la atracción que ya llevan es como, oye, esta bola sigue aquí. Es que a ver, ellos habrán visto clics en momentos determinados. Yo siempre pregunto por esto, en plan, ¿cuándo notaste el click de esto? Pues en este momento. ¿Cuándo notaste este click? En otro momento. En plan, ellos son conscientes de hitos. Pero toda la masa que viene detrás, no. Pero todo lo que se ha hecho detrás es que realmente creo que no son ni conscientes muchas ocasiones que tu equipo está haciendo algo que desconoces. Y que no tienes que conocer. Exactamente. Si te bajas a conocer eso, estás haciendo algo mal. Estás dejando de irte a esquiar a hacer fotos. Total, tienes que irte a esquiar a hacer fotos. Exactamente. Nacho tiene que esquiar a hacerse fotos. Y siempre que igual escribo no estoy, no sé dónde digo. Tío, vete por ahí. Es la buena vida que llevan. Me parece de puta madre. Yo haría lo mismo. Ya haría lo mismo. Última pregunta. ¿Eres más feliz por cuenta jena o por cuenta propia? Soy más feliz por cuenta propia. He sido muy feliz por cuenta jena. Has aprendido mucho también. Y ha aprendido un huevo. Quiero que la gente entienda que tú ahora tienes la capacidad de hacer lo que has hecho porque te has pegado los años antes por cuenta jena. 100%. Me he pegado los años antes por cuenta jena y me he pegado una buena paliza por cuenta jena a nivel de horas, de días y de años para poder aprender lo que sea. Me queda una paliza muy larga. No sé. Pero la paliza que me ha dado hasta ahora para mí y que nadie se sienta ofendido por lo que voy a decir porque de cada uno me llevo un trocito. Pero yo siempre llevaré en el corazón a Pompei y lo que me dio y espero que ellos también sepan ver lo que yo les di porque es verdad. O sea, yo tuve una vinculación emocional muy potente. De hecho, año tres más o menos me intentaron sacar vinieron a pescarme y le dije mira, me gusta mucho lo que me estás ofreciendo pero no puedo. Me decía, ¿por qué no puedes? ¿Eres socio? ¿Eres socio? No, no. ¿Pero puedes? ¿Por qué no puedes? Pues, y la respuesta fue porque tengo un vínculo emocional que no me permite hacerlo. Claro. O sea, sentía algo dentro que no era capaz. Luego pasó el tiempo y esa desvinculación y otras cosas en mi vida me fueron pidiendo dar el siguiente paso y estar, por ejemplo, donde estoy a día de hoy. pero sin esa experiencia no podría estar haciendo lo que hago a día de hoy y me metí una buena paliza. Qué bueno. Físicamente acabé... Pero me parece muy interesante que la gente lo entienda. Sí, sí, no. O sea, y era consciente en todo momento. O sea, hay gente que dice no, no me daba cuenta. Sí, yo me daba cuenta. O sea, yo curraba 16 horas estaba completamente enganchado. Vivía pegado a Shopify y a los... Lo que no sabías era lo que podía venir después que era esto. Pero tú estabas remando y estabas invirtiendo totalmente. No, y a día de hoy y hoy, si yo me siento ahora y pienso en lo que me está pasando que es algo muy bonito porque, joder, he fundado esto hace un año y medio. Claro. O sea, Rebel Project tiene una vida de un año y medio. O sea, es junior como qué. ¿Quieres decir cuánto facturáis? ¿O cuánto transaccionáis? No lo sé. No lo sé. O sea, sé lo que facturo porque... Tu nómina. Porque a mí... No, no. O sea, no. La verdad, tengo un sueldo asignado súper básico para mi mantenimiento mensual. Vale. Pero, nada, muy lineal. Sé lo que facturo porque soy el que negocia la parte comercial y envío las facturas. Mi hermana ya es la que hace el resto, pero no lo sé lo que facturo. Sí que tengo la predicción de lo que puedo facturar este año. En mi cabeza. ¿2024? En 2024. O sea, ni en un estel ni nada. Tu cabeza. En mi cabeza. ¿Quieres mojarte? Una horquilla. Venga, claro. Es que el otro día lo escuché... Yo veo mucho broncano. Vale. No soy de este tipo de humor, pero el tío me hace mucha gracia. Y entrevistaban a Lola Lolita, que es una tía que yo he conocido hace bastante poco. Ya, pero que debe llegar... Luego empezó a hablar de la potencia que tiene. ¿Lo has visto? No, no, he alucinado. Yo he alucinado. Y encima me cae francamente bien. Me descojono. Y le preguntó ¿cuánto dinero tenía? Sí. Y ella le dijo una horquilla. Y me pareció guay lo de la horquilla. Pero no sé, o sea, si las cosas siguen como van, creo que entre 180 y 250. Muy bien. Sí. Joder. ¿No tienes empleados? No. No puede estar mejor. Esta hacienda. Hacienda es el único empleado. Pero es empleado y que si vives aquí hay que pagarlo. Yo te des parte de este proceso. Sí, sí, sí. No, no, está muy bien. Está muy bien. O sea, me siento muy afortunado. Qué bueno. Pues disfrútalo. Y montamos una tienda minimalisim. Lo estoy hablando. No montamos una tienda minimalisim. Eso depende de ti. Bueno, no. Bueno, depende de mí en cierto modo. Claro, a ver. Deberíamos montar una tienda minimalisim. Creo que la gente necesita tocar tu producto ya. Vale, hacer una cosa. Los que he llegado hasta abajo, si creéis que realmente el comentario tiene que ser que minimalisim monta una tienda física, dejadlo para meter presión al Carlos. ¿Pero se lleva el necesario o se lleva en algo más? El necesario, el necesario. O sea, el comentario computa para lo mismo. Ah, vale, vale. ¿Vale? Para que no haya nada más. Algo que quieras añadir, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde me pueden encontrar? Marcas competencias de minimalisim. Que queréis montar una tienda cerca de donde queremos montarla vosotros. No le podéis encontrar en ningún sitio. No le podéis encontrar en ningún sitio. No, me pueden encontrar sobre todo en LinkedIn. LinkedIn, sí. En LinkedIn, Carlos Mangeo, lo está ahí siempre. De hecho, lo veo como si miro WhatsApp. Me encanta. Sí, porque leo mucho en LinkedIn. Leo mucho en LinkedIn. Leo mucho en antiguo Twitter. Es que no me sale llamarle X. X, sí. No me sale. O sea, cuando escucho X todavía en algún sitio digo, ¿qué? En LinkedIn me encontráis y luego en la web de Rebel Project, que es rebelproject.es, ahí ves un extracto pequeñito de un breve pitch comercial que he lanzado ahí que no se entiende nada. Ahí, si contactas con LinkedIn, ves mis datos personales y tienes mi teléfono, que es el personal y el profesional, o sea, en cualquier hora. Yo prefiero que te escriba a LinkedIn. Me sentiría responsable de que alguien te escriba. No, hay veces que me entran leads como les llamo por WhatsApp. ¿Has dejado, o sea, respondes a todos los WhatsApp o has dejado de hacerlo? No, no respondo a todos los WhatsApp. ¿Cómo lo haces, tío? No lo sé. Tengo un toque con los numeritos. Sí. O sea, si yo ahora veo tu móvil y veo, yo qué sé, la aplicación de WhatsApp, que sí, que si te metes se te quita el número rojo, pero si entro en WhatsApp y veo que tengo 35 chats sin leer, mi cabeza peta. Pues si ves el de LinkedIn no te lo cuento. No, LinkedIn lo tengo limpio. El mío ahora mismo... Ah, bueno, pues no, 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 podría. Claro, claro. Contesto a todo. Y si hay alguien a quien no contesto es porque si estoy visualizándolo desde el ordenador, contesto a todo el mundo porque no tengo distracciones. Si estoy contestando desde el móvil, me puede entrar un WhatsApp o me puede entrar una llamada, entonces voy a lo siguiente y se me olvida lo anterior. Claro. Quien me escribe y no le conteste, insista. Porque leerlo lo leo. Eso lo dejamos ahí. Yo lo siento mucho a mí el que me escriba, pues no sé si lo voy a leer. Lo siento. Llevo hasta donde llego. Me he dado cuenta hace poco y he hecho una cosa en WhatsApp que es fijar las cinco conversaciones que nunca puedo perder ningún mensaje, que es mi familia, mi hermano, mis amigos y mi chica y todo lo que hay por debajo. Muy bien. Es que no llego a más, entonces hay que ser muy consciente de eso. Pero hay que ser consciente, mira, yo he sido consciente con el tiempo. Si hoy no hay que hacer esto, no hay que hacerlo. Claro. No pasa nada. El mundo no se va a acabar. Totalmente. Me lo dijo una de las primeras responsables que tuve en Calcedonia, que era una máquina absoluta, Alba, yo pasé un periodo en plan de agotamiento físico de un estrés que me muero y un día me llamó y me dijo vete a casa y descansa. ¿Eres neurocirujano? No. Y yo, no. Me dijo, es que la vida de nadie depende de ti. Y yo, tienes razón. Me decía, en mi casa y descansé. Pero me quedé con la frase y la digo un huevo esto, ¿eh? ¿Eres neurocirujano? Y la gente me mira como diciendo qué pregunta este. Yo, un señor que no escribió a Hola Minimalism, sino me escribió a mí diciendo las camisetas deberían ya entregadas en 32 horas y son 48 y yo ya caliente, Navidad, dije, tío, malo será que no tengas otras camisetas en tu armario. Yo lo siento mucho, te van a llegar mañana pasado, pero no es un pulmón. O sea, ok, si quieres insultarnos o decirle que quieras, pero son 24 horas para una camiseta. Yo me contengo, me contengo mucho. Sí que es verdad que no tengo haters en LinkedIn, se agradece. No es el sitio. Pero sí que una vez me atacaron al precio de los bañadores. Mis bañadores cuestan a día de hoy 78 euros en España. El precio en Europa es diferente y el precio en Estados Unidos y México es distinto. En Estados Unidos es un precio y en México otro. Y me dijeron, joder, qué caro es. Yo llevo un bañador Sandec. Un bañador Sandec cuesta 109 euros. Vale. El mío cuesta 78. Compro el producto. Te lo voy a explicar. En mercerías. O sea, lo de proveedores locales, kilómetro cero, es una mercería. Claro. Los cordones, los ejilets, los velcros, todo lo que te puedas imaginar. Y lo produzco en una fábrica en el interior de Valencia. Me dijo, es caro. Y yo, mira, te lo voy a explicar. Claro, este es el de Glosset. O sea, me lo dijo a la cara. Dije, mira, por lo menos no me lo ha puesto en LinkedIn. Y luego en LinkedIn hice un post. Y expliqué por qué, en plan. Yo expliqué lo que era, en plan, mi precio es este. Uno, porque no estamos aquí para perder dinero. Que lo pierda. Pero no estoy aquí para perderlo. Pero no lo voy a regalar. Claro. Y dos, el valor que yo le estoy dando al producto es este. Totalmente. Si tú valoras mi producto, genial. Si no, no eres a quien estoy buscando. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que decía la transparencia de Minimalism y por eso toda la ficha de producto es por eso. Es porque te lo puedo vender a esto porque vamos a un volumen muy grande porque es un producto que no es estacional, no es, o sea, la misma camiseta que compras hoy está dentro de seis meses y por eso podemos ser competitivos en ese precio. Pero que sepas cuál es el margen bruto que nos queda. Y creo que es interesante que la gente lo sepa. Así que todo el mundo a mirar a Carlos. Que te escriban si quieren en LinkedIn. Sí, sí, me pueden escribir. Y a mí intentad no escribirme, por favor. Agordad en los comentarios. Cuando escribáis a Pepe escribirme a mí. Y nada más, si te ha molado el podcast, cógelo por WhatsApp. Sí. Y envíaselo a alguien en que pienses. En plan, ya está te lo he escuchado. Es que creo que, o sea, está guay suscribiros, compartirlo, Instagram, todos los sitios de estilo. Pero si tú a una persona le mandas un podcast diciendo, esto he pensado en ti porque a lo mejor tienes una marca o vas a aprender o hay datos importantes, hace mucho más por la persona que lo entrega y que lo recibe. Porque la que lo entrega piensa en la otra persona y que le va a aportar valor, la que lo recibe está recibiendo un regalo en forma de valor gratuito. Voy a pensar en un cliente potencial. Porque cuando me coja algún cliente actual va a decir, el dato que dijiste en el minuto X es mío. No, no, es una de las cosas más difíciles que me pasan ahora, sobre todo. Ser súper opaco con los datos que tengo. Al final tengo datos de muchísimas compañías y no los utilizo. Escribe un libro dentro de 10 años cuando todo expire y ya está. Sí, pero de post-mortem no. Creo que eso haré manchado. Dale a hablar dónde está eso. El gurú un poco en el mundo Nike. No, Claro, pero sí, es muy bueno. Y el de es el de Phil Knight. Es esto, es que lo recomendé en el podcast pasado. Ah, sí, es verdad. Hablaste de Phil Knight y hablaste de 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 no, y del de Patagonia. Ah, sí. Let my people go surfing. Yo se lo dejé. A mí me gusta. Algún momento que dije un poco más. Es que a ver, cada marca tiene ese para cada uno. total. A la marca me encanta. Nada más. ¿Estamos? Estamos. Pues mira, gracias, tío. Nada, gracias a ti. Gracias a la gente que nos ha escuchado. Muchas gracias. Y no se os olvide comentar, por favor, que luego decís que no regalamos cosas. Rebajas no hay. La única forma de que cojáis un regalo es ese, o sea, comentarlo. Aparte, es el mejor regalo que podéis hacer. Porque el Silo es para todo. Para ti sí, porque te voy a dar un. Vale. Gracias. A ti.